No han cobrado tampoco, muchos compañeros que han pasado últimamente a plantas, no percibí todavía el mes de septiembre, en el mes de octubre, y vamos al mes de noviembre, no tenemos recuestas. Y bueno, en eso estamos, en la protesta, básicamente. Y que le den la solución, la intendenta, para todo el parque automotor, Chango, acá, queremos cobrar, como todos. Y nosotros trabajamos en pandemia, somos choferes de repolección. ¿Cómo es su nombre? Soli, de apellido. Pásame, pásame con él, fíjate si puedo hablar con él. Uy, han largado con las trompetas ahí, a ver, a ver. Decirle que un ratito al de la trompeta, por favor, que baje un poquitito, así podemos conversar. Porque si no, uy, se vinieron con los bombos. Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Nicolás lo saluda. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, ahí lo escuchaba. ¿Son empleados de planta que no les han pagado la totalidad? ¿O son los empleados que han sido pasados ahora, los precarizados que han sido pasados, que no han cobrado? ¿Cómo es la situación? Sí, hola, buen día para todos. La situación es, son dos distintas cosas. Ajá. Hay gente que venimos trabajando, tanto los choferes de la colección, nosotros cobramos un adicional por la... Hola. Sí, 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 lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Nosotros estamos cobrando un adicional, solo por manejar y bueno, todo lo que tenemos que hacer, lavar el camión, de esas condiciones para el próximo turno que viene. Bueno, hay muchos muchachos que no cobraron el sueldo total, solo cobraron la sola parte. Y bueno, lo tienen en el mes de septiembre, al mes de octubre, todavía no pueden percibir. El suelo completo algunos, compañeros, otros no han cobrado la mitad, otros no han cobrado nada. Y bueno, hay chicos de ayuda también acá, que ellos están viendo si le pueden pagar el sueldo que vienen atrasados, aumentos del sueldo, porque están cobrando 5.000 pesos. Y los que pasaron a plantas en el mes de octubre, no pueden percibir el PEN del mes de septiembre. Si todavía vamos por el mes de noviembre, los primeros días de noviembre le van a pagar todo. Que le van a buscar pagar 10.000 pesos más para que puedan equiparar lo del mes pasado que pasó. Digamos, es muy confuso todo. Es todo confuso, ¿me entiendes? Sí, sí, por eso le pregunto, es todo confuso y no logro entender bien el reclamo. Pero veo que son muchos, veo que hay muchos ahí. Sí, sí, son de casi todas las áreas. Nosotros somos la parte de choferes y hay compañeros que no cobran la tarjeta del sueldo y otros que no han cobrado nada directamente. Que no han cobrado nada. ¿Y es la primera vez que les pasa? No, nos vienen pasando meses atrás, que nos vienen, se pagan una cosa así y se sacan otra cosa y así. ¿Y qué figura en el recibo de sueldo? Sí, se figura con el básico, el refiquerio, bueno, algunos dicen más y bueno, pues pues nos dicen, ya te vamos a pagar los 10.000 pesos adicionales y te lo vamos a pagar por sanidad complementaria. Y se dicen para el jueves, pasa el jueves, el viernes, el lunes, el martes, el sábado que viene, ya pasa 15 días, 20 días y eso es lo que estamos esperando. Este es uno de los casos. Y los otros casos, la mitad de los otros chicos, no han cobrado nada. Nada, nada, nada. Estamos hablando del mes de septiembre, ¿no? ¿Y todos son empleados de planta? Ahora estamos, sí, la mayoría ya son de planta ya. La mayoría son de planta, ajá. Bueno, 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 bueno. ¿Cuál es la decisión que han tomado? Ahora se van a quedar ahí frente a la municipalidad. ¿Cuál es la decisión que han tomado? Sí, sí, ahora manifestan acá la gente del municipio, pacíficamente, nada más, pidiendo que la intendenta o el secretario Moral se haga cargo de la situación. Bueno, bueno. Y que no sé cuál será su problema financiero que tenga, ¿me entiendes? Y que nosotros queremos cobrar y queremos tener en los primeros días el sueldo completo para poder llegar al fin de mes. Perfecto. La mayoría tiene familia, Nicolás. ¿Alguno, algún funcionario municipal les ha dicho el motivo por el cual no han cobrado estos ítems? Sí, las veces que estuve en reunión yo con algunos funcionarios, lo que aducen ellos es que no tienen fondos. No tienen fondos y no tienen fondos y así vamos. Bueno, ¿y ustedes creen que eso tiene, ¿le creen al funcionario municipal o creen que eso tiene que ver con una falta de envío de fondos de la provincia? Yo creo, yo creo, Nicolás, que los problemas que tengan entre los gobernantes los tienen que solucionar ellos, ellos tienen su cargo, lo tienen que solucionar. Ellos, hay un tiempo de la... cuando estaba Clemente, Ricardo, Quintela, llegaba el 20 días, desde todos los meses, día 20, cobraba. ¿Dónde sacaban la plata? No sé, ¿entiendes, Nicolás? Pero ahora es muy difícil, está muy difícil la situación. No sé cuál será el problema, si no le mandan los fondos de la provincia o le envíen y no los pagan los empleados, no sé. La verdad es que uno no lo sabe lo que pasa adentro, Nicolás. Está bien. Vos decís, no importa lo que pasa entre la pelea, entre el gobierno y el municipio, la plata para pagarnos a nosotros debería estar. Ese es el concepto. Exacto, Nicolás. Como me imagino que usted, cuando va a cobrar todos los meses, no le dice, no le voy a pagar porque hizo hora extra. Se tiene que pagar sueldo completo. Me imagino, ¿no? Es así la situación. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Por favor, Nicolás. Hasta luego, que me entiendas. Hasta luego, hasta luego. Bueno, la protesta, ojo, es de algunos ítems que no sabemos por qué razón nos están pagando. Tendríamos que hablar con algún, después de todo caso, a ver la municipalidad que explica ante esta situación. Sí. Sí, se pagan en negro que ahora no los están cobrando. Ese es el tema. Y hay problemas, por lo que entendí, con la gente que pasó a planta y que todavía no lo están pagando. Sí, que en ese sentido yo más o menos me esperaba que pueda existir algún chispazo porque si la provincia no manda la plata y obviamente que no se van a pagar, entonces ahí va a generar un lío. Pero estamos a primero, ¿sí? Con lo cual yo creo que no es la totalidad de esa gente. Acá me parece que hay otro problema, ¿no? Sí, pero dijo gente de septiembre, o sea, gente que no cobró, digamos, que tendría que haber cobrado el mes de septiembre y no lo cobró en octubre. Está bien, pero, ah, de los pasados de planta, antes. Ah, de los pasados de planta, claro. Eso es lo que dijo él también. Hay gente que no cobró, digamos, el mes de septiembre, y ya estamos en noviembre, que también podía pasar. O sea, se veía venir esto también, ¿no? Igual la cuestión política, viste, que está ahí metida, Nico, porque el muchacho dijo, sí, porque con Quintela el 20 cobrábamos, de donde sea sacaba, bueno, pero el pase a planta cuando fue. Bueno, pero pasa que capaz que él en el momento de Quintela cobraba bien. Por eso, pero digo, la estabilidad que tanto piden y que tanto pregonaban, digo, ¿hace cuánto, Quintela? ¿Vos creés que hay metida una cosa? Hay una devolución de favores ahí, me parece. Una devolución de favores, política. No sé, lo estoy viendo, me dio la impresión. Una devolución de favores de la manifestación pasada, donde llevó la intendenta a la casa de gobierno, la gente, y ahora está la gente en la puerta de la intendencia, diciéndole, usted vea de dónde saca, pero a mí me lo soluciona. Porque es lo que creo que están diciendo los muchachos, ¿o no? Sí, 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 exactamente. Bueno, pero... ¡Vamos, Romero! Por favor, Romero, ¿sos vos? Me va a volver loco. Porque pienso que es alguien que está ahí al lado de Agustín gritando. Agustín. Buen día, Fanny. Es que grita ahí, tiene como 120 kilos. No, 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 no empiecen, no empiecen, no empiecen. Agustín, a ver, ¿qué pasa allí? Bueno, Nico, como te decía, sigue cortado lo que es la calle Copiopó, sigue tocando la banda, la gente sigue protestando, están esperando que alguna de las autoridades se acerque a hablar con ella, Nico. Perfecto. Bueno, cortada la calle, para aquellos que van circulando por esa zona, obviamente está cortada la calle en estos momentos, bastante ruidosa la marcha con algunos tiros y una protesta que se está llevando, en este caso, dirigida a la intendenta de la capital. Ahora, si realmente, voy a tratar de dejar de lado el hecho objetivo de una protesta por un tema salarial. Si realmente tiene que ver con pases de factura de evolución de gentilezas, tanto la que fue a casa de gobierno, como esta que viene a la municipalidad, te digo, me siento que me toman el pelo. Me siento que me toman el pelo. Ni hablar a la gente que está en el medio, pero me siento que a mí me toman el pelo porque estoy haciendo una cobertura de algo que realmente no lo es como tal. Ni el que fue a casa de gobierno, ni este, entonces. Y sí, para mí es así. No sé, yo estoy haciendo salarial, no quiero decir que obviamente sea la correcta, pero me parece que es así. Porque, ¿qué dice la intendenta? Yo no les puedo pagar a ustedes, no les puedo dar aumento ni nada. ¿Por qué? Porque el gobierno no me manda la coparticipación como corresponde. El gobernador que dice, no, yo no le tengo que dar nada. Si ella pasó a planta, que vea de dónde saca. Ella es la que tendría que haber dispuesto y saber si tiene los recursos o no para pagar a esa gente. Y así estamos. ¿Y en el medio quiénes están? Sí, no hay que olvidarnos que estamos iniciando noviembre. Noviembre es el mes en el cual tienen que cobrar todos los que han pasado a planta. Y noviembre es el mes donde hay elecciones. Entonces, tenemos un clima social que puede complicarse y tranquilamente querer desviar la atención también para otro lado. El clima social, ojo con lo que vaya a suceder en las próximas horas, entendiendo que, bueno, va a haber gente que no va a cobrar. Y en esta devolución de favores, yo lo digo así, ellos polarizan las elecciones también, como decía, me hizo acordar la senadora Clara Vega. ¿Quiénes son los protagonistas? Se tiran. Se tiran. Ellos van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Entonces, como quien dice, la grieta es entre ellos. Y el resto no cuenta, ¿me entendés? Cuando los dos están haciendo las cosas mal. La Muni, por nombre de gente, sin saber si tiene los recursos y el gobierno, porque no le da lo que corresponde, algo que también ha criticado en su momento el entonces intendente. Gracias, Agustín. Un abrazo grande, Nicolás. Otro de los temas, Nico, para no dejarlo. Otro de los temas, sí. El patrullero que se encontraba ahí a la altura de la estación de servicio, que se encuentra al frente de la plaza 9 de Julio, se acaba de retirar y todos los vehículos que donan por este lugar se topan con la protesta y, bueno, tienen que hacer marcha atrás y poder ingresar de nuevo a la cola de autos que se encuentran ahí por el tránsito debido al corte que se encuentra acá por la protesta, Nicolás. O sea, han ordenado a la policía que liberen los autos en la zona. Esa es la decisión. La decisión es liberar los autos. Los autos vienen hasta mitad de cuadra de la municipalidad y se encuentran con el grupo de manifestantes allí y tienen que irse marcha atrás. Le faltaba patrullar nomás. Ahí, por ejemplo, este auto que estamos viendo allí, bueno, ha quedado atrapado ahí. Claro, ha quedado atrapado porque se acercó hasta acá. Acá, obviamente, se topó con la marcha que estamos viendo en este preciso momento y, bueno, como sabe que no puede seguir circulando, tiene que hacer marcha atrás y, bueno, volver a ingresar a la cola de autos que se encuentra por esa calle, Nico, debido a, bueno, que se encuentra acordado por este lugar y es imposible circular. Gracias, Agustín. Hasta luego. Un abrazo. 11.05. No me voy todavía a las noticias. Vamos.